Este sábado en Cine 21, tres mujeres en una escena intrépida. Muy bien, no voy a decirlo porque ya saben lo que es. Tú tranquilo, muchacho. ¿Quién conduce el trailer y dónde está? Un misterioso hombre es el contratista. Al otro lado de la ciénega, busca un cocodrilo trepando por la espalda de El Chinú. Aparentemente alguien está haciendo envíos en la ruta de Mel, pero a Mel no le gusta. Un final inesperado. Bruce Willis, entre la bala y la pared. Véala este sábado a las 21 horas por Canal 21. Tome el control.